Bienvenido a nuestro canal Revista. Antes de ir a nuestro video, suscríbase a nuestro canal. No olvides activar las notificaciones y apoyarnos compartiendo nuestro video con tus seres queridos. Jalil Ibrahim Yelhan, quien obtuvo un éxito importante en la serie de Channel 7 llamada Emanet, también tomó el poder de las redes sociales detrás de él. El joven actor se ha convertido en uno de los actores masculinos más comentados de los últimos años, tanto por su exitosa actuación en la serie como por las interacciones en las redes sociales. Los fanáticos se preguntan cómo Jalil Ibrahim Yelhan regresará a la pantalla de televisión después de una serie diaria. En la prensa se afirma que el actor ha accedido en principio al nuevo proyecto de serie, que se prepara para Fox Televisión y que actualmente se llama Kirli Sepeti. Trabajar con uno de los productores más importantes de la historia de las series de televisión turcas, como Fatih Aksoy, es un indicio de lo importante que ha sido Jalil Ibrahim Yelhan en los últimos años. Cuando se mira a los coprotagonistas del actor en su nueva serie, se entiende que regresará a la pantalla con un elenco muy sólido y una buena historia. Jalil Ibrahim Yelhan se encuentra entre el elenco de la nueva serie, que se espera complazca a los fanáticos. Hay nombres experimentados como Aya Bingol, Seren Morey y Aydan Sener. También de jugadores jóvenes, la participación de Kansu Tosun, cerca de Tutunku, Vestem Sosemir y Melissa Dongel en el proyecto dará mucho que hablar de la nueva serie. Para Jalil Ibrahim Yelhan, tener un elenco fuerte en la nueva serie, que estará en el set en agosto, le dará la oportunidad de experimentar un importante avance en su carrera. Melissa Dongel será la nueva pareja de la actriz, quien participará en la nueva serie con el personaje de Murat. Mire nuestro video hasta el final para conocer los detalles de nuestras noticias. Nos esforzamos por publicar las noticias más precisas para usted lo más rápido posible. Vayamos a los detalles de nuestra muy esperada noticia. El debut de Jalil Ibrahim Yelhan no será solo con su nueva serie. La composición que el guapo actor regaló al famoso artista Cerdar Hortaz se tocará en todas las playas y discotecas este verano. Hubo tal reacción de la hermosa actriz a la canción que aprendió a escribir para Slantur Koglu que todos se sorprendieron. Supuestamente, la bella actriz escuchó la nueva canción de Cerdar Hortaz en el lugar donde fue con su amante Alpna Bruce. La actriz, quien dijo que le gustó mucho, acompañó la canción manteniendo el ritmo. Más tarde, cuando su amigo cercano Sekat Peker le dijo que la letra de la canción pertenecía a Jalil, Slantur Koglu dejó de acompañar la canción. El maestro de revistas Birkan Bali, que vio estos momentos, expresó el tema en el programa. Aparentemente Jalil dijo, Slantur Koglu. Aunque el dúo se separó, las altas emociones en ese momento hicieron que se lanzaran tales canciones. A pesar de los que dicen que no hay amor, Jalil revela lo que escribió para Slantur Koglu. Por otro lado, continúa su amor con Alpna Bruce. ¿Qué pensáis sobre esto? Esperamos sus comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo. Aquellos que aún no se han suscrito a nuestro canal de YouTube, no olviden suscribirse a nuestro canal, y compartir nuestro vídeo con sus seres queridos. Adiós.